¡Guau! ¡Cuánta nieve! ¡Ay! ¡Jejejeje! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Hola! ¡Quiero jugar contigo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Quiero hacer una bola de nieve también! ¡Pero ya no hay nieve! ¡Guau! ¡Gracias, camión! ¡Pero cómo construiremos un muñeco de nieve! ¡Mira aquí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sé lo que necesitamos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí están los brazos! ¡Mmm! ¡Qué más necesitamos! ¡Lo sé! ¡Mira aquí! ¡Qué que! ¡Un beso! ¡Un helado! ¡No! ¡Una piña! ¡No! ¿Tal vez un plátano? ¡No! ¡Oh! ¡Una zanahoria! ¡Mira lo que encontré! ¡Sí! ¡Gran idea! ¡Es un sombrero! ¡Guau! ¡Nuestro muñeco de nieve! ¡Se ve muy bien! ¡Sí! ¡Hicimos un gran trabajo juntos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!